Este relato de Mateo, en el capítulo 15 y luego en Marcos, en el Cíate, nos dejan un sinnúmero de enseñanzas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la mujer Ciro, Fenicia, lo que tenía claridad era que Jesús, que había llegado a esa región, liberaba de espíritus malignos y sanaba a los enfermos y hacía cantidad de milagres. Entonces, no era tanto en el conocimiento que esta mujer tuviera de Jesús como el Mesías, sino era que Jesús, descendiente de David, hacía milagros, liberaba a personas poseídas por demonios. Eso es una de las enseñanzas que nos da este texto. Pero, y es lo que más se ha enseñado. Pareciera ser, me da la sensación, que como que los que predican sobre este texto solamente fuera la fe de la mujer Ciro, Fenicia, que desde luego la tenía porque el Jesús mismo dijo, pero si ustedes analizan el contexto de todo, hay unas enseñanzas mucho más trascendentales que la misma insistencia y proclama de la mujer a Jesús. Los teólogos dicen que una de las primeras enseñanzas que debemos tener de estos textos es que Jesús rompe esas fronteras entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Por eso se desplaza de Galilea y entra a tierra que no es territorio del pueblo judío. Posteriormente vendría la ruptura del telón del templo para que se acabaran esas barreras. Otra enseñanza que no se enseña sobre estos textos es que Jesús profetiza y le da la enseñanza a sus apóstoles que vendría la unidad de los pueblos. Esos pueblos unidos en la iglesia, en la iglesia de Cristo donde Él sería la cabeza. Por eso esa ruptura de diferentes culturas y de decirle o enseñarle, porque es que aquí Jesús le está enseñando también a los apóstoles de que vendría la unidad de la iglesia. Tercer punto que no se enseña es darle entender a los apóstoles que vendría un momento en que todo el pueblo a la cual venía a salvar lo iba a rechazar y lo iba a llevar a la cruz. Esto es lo que los biblistas estudiosos analizan de este texto. Es decir, darle a entender a los apóstoles que había que perseverar, que tendrían que sufrir, que tendrían que salir de Jerusalén a otras ciudades como Samaria y luego a los confines de la tierra y a persistir con ese ejemplo que estaba dando la mujer sirofenicia. Algo importante que se ve en el texto y es la prioridad de Jesús con su pueblo. Por eso dice primero las ovejas perdidas. Nunca rechazó ni le dijo a la mujer que no le iba a participar. Esto es muy importante, la prioridad que él siempre le dio a su pueblo y lo tendrá porque así están en las profecías que se cumplirán en el pueblo de Israel. Aquí reiteró el rechazo. Recordemos que antes en el capítulo anterior de Mateo, tanto de Lucas, es decir, el sexto en Marcos, perdón, y el catorce en Mateo, allí Jesús se reunió fuera de Jerusalén con los fariseos y allí era donde se discutía de que no se bañaban las manos, que los apóstoles no bañaban para comer y él lo que estaba era rompiendo esas diferencias de los pueblos para que el evangelio llegara como ha llegado a través de la historia. Y aquí viene lo que siempre se ha enseñado, la fe de la mujer. Es decir, Dios en su soberanía, en su poder, utilizó a esa mujer. Por eso tal vez el texto, lo que decía Uriel, no se sabe ni cómo se llamaba. No, porque eso no es importante. Lo importante es que Dios eligió a esa mujer y se dio todo esto para enseñar a los apóstoles la perseverancia, el rechazo y poder precisamente unir, unir por su muerte de Cristo en la iglesia. Y hay otro importantísimo que a veces no se analiza y es la intercesión. La muchachita ni sabía dónde estaba su mamá. Quedó libre de su demonio que la tenía poseída, pero esta madre intercedió por su hija y es lo que posteriormente en las aplicaciones deberíamos examinar. Si nosotros, como este testimonio no solamente de la sirofenicia, sino la enseñanza más bien de todo el texto, de todos los textos, los que le dio Delson, es para nuestra vida de hoy examinar cómo estamos nosotros actuando en nuestra fe y en nuestra creencia con Dios. ¡Gracias!